Vale, vamos a comenzar con el capítulo 7, con el tema 7 de emoción, la ansiedad. Vamos a la primera parte aquí de la introducción, vamos a leerla. No es fácil introducir el concepto de ansiedad, ya que se trata de una respuesta emocional en cierto modo atípica, que se encuentra relacionada e incluso indiferenciada con otros conceptos como el de miedo, angustia o estrés, que además es una etiqueta diagnóstica utilizada para referirse a un amplio elenco de trastornos y que por último es un término ampliamente utilizado en el lenguaje coloquial de una forma altamente indiscriminada. Con respecto a la primera de las cuestiones, ciertamente la ansiedad se encuentra estrechamente relacionada con la emoción de miedo. Como hemos visto, el miedo es una de las emociones primarias que vimos en el capítulo 5, que se halla en la base del desarrollo de la ansiedad, pero mientras que el miedo es una reacción a una situación de peligro real y presente, la ansiedad es una proacción ante una situación anticipada como peligrosa. No obstante, se trata de emociones que configuran una familia emocional, ya que comparten recursos y funciones, al tiempo que actúan de forma complementaria. Por su parte, la angustia, aunque es un término más ambiguo, que tiene diferentes acepciones, quizás la más común de todas ellas es la que se refiere a la experiencia subjetiva asociada a la ansiedad, es decir, se utiliza para referirse al sentimiento que se produce en la respuesta de la ansiedad, y por lo tanto, es una parte de la misma. Igualmente, el estrés, que es un proceso psicológico adaptativo, pero diferente a las emociones, sin embargo, ambos procesos comparten importantes elementos funcionales comunes, como veremos a lo largo de este capítulo, lo que ha hecho que muchas veces no se diferencien correctamente ambos conceptos, aunque se encuentren perfectamente delimitados. Por otra parte, la ansiedad es también el nombre de un trastorno mental de amplia incidencia. Sin duda, ansiedad es normal y patológica tienen una misma raíz psicológica, pero dada la gran trascendencia social de la patología, esta última parece ser la única acepción posible, lacrando de este modo la comprensión de la ansiedad normal. Hubiera sido deseable contar con dos etiquetas diferentes para referirnos a las ansiedades normal y patológica, pero esto simplemente no es así, por lo que hay que acercarse a su estudio intentando diferenciar funcionalmente lo que no está diferenciado semánticamente. En este capítulo nos vamos a referir fundamentalmente a la ansiedad como un proceso emocional normal, adaptativo e imprescindible para la vida, aunque necesariamente tendremos que hacer también algunas referencias a la ansiedad como patología desadaptativa y sin la cual viviríamos más felices, dado que es un trastorno altamente incapacitante. Como una primera aproximación, permítaseme la metáfora de comparar la ansiedad normal a un ángel guardián, que verá por nuestro bien en todo momento, previniéndonos de los peligros, mientras que la ansiedad patológica sería como un ángel caído, que intentará y conseguirá complicarnos la vida severamente. Se entiende por ansiedad patológica a aquella que no es útil para la superación de obstáculos, que provoca miedos, inhibiciones y síntomas somáticos, que se interponen en la superación de esos obstáculos. También la ansiedad es una respuesta emocional ampliamente experienciada. Recuerde, por ejemplo, sus ya próximos exámenes. Por ello se trata de un término que tiene un amplio uso y abuso en el lenguaje coloquial. Esto también entorpece la correcta delimitación conceptual, ya que nos acercamos a su estudio con un bagaje de conocimientos no sistemáticos, parciales y personales, muchos de cuyos contenidos necesariamente no concordarán con lo que será nuestro objeto de estudio en este capítulo, el proceso de ansiedad. Además de delimitar conceptualmente lo que no es la ansiedad y diferenciarlo de otros conceptos afines, es necesario para terminar esta introducción apuntar de forma positiva lo que es. Así pues, podemos considerar la ansiedad como una actitud cognitiva emocional, desarrollada a partir de la emoción primaria de miedo, que permite extender las capacidades de ésta ante nuevas condiciones y situaciones asociadas al entorno habitual de la persona, integrando dentro del sistema de análisis emocional nuevas capacidades, lo que le permite anticiparse a las situaciones de amenaza y peligro, posibilitando de este modo dar respuestas con una mayor eficacia, al adelantarse a los propios acontecimientos. Por lo tanto, nos encontramos ante una aportación evolutiva que eleva los procesos emocionales de meros sistemas de reacción al entorno, a un sofisticado sistema de procesamiento de información, que selecciona para un contexto dado las informaciones a las que hay que prestar atención y que requiere de un esfuerzo de procesamiento mayor, de las informaciones que son irrelevantes y no requieren ser procesadas, ya que consumiría parte de los limitados recursos cognitivos que poseemos, en detrimento de un mayor análisis de la información significativa para la supervivencia. Punto 2. Definición. Importante este apartado. Suelen preguntar más de una vez la definición de cada una de ellas. Ya lo hemos recalcado aquí en naranja, de hecho. La ansiedad es una emoción básica, que no primaria, importante eso, ya que forma parte de la dotación emocional de las personas. No es primaria porque es una emoción pura. En los términos que hemos definido estas, ya que como veremos no posee un sistema de condiciones desencadenantes propio, específico y distintivo de las demás emociones. Tampoco tiene un procesamiento cognitivo propio y exclusivo. No tiene una experiencia subjetiva característica. Carece de una comunicación no verbal distintiva. Su forma de afrontamiento no es privativa. Y tampoco su activación fisiológica es singular. Entonces quedémonos bien con eso, que la ansiedad es una emoción básica, no es primaria, ya que forma parte de la dotación emocional de todas las personas. Entonces no es primaria porque es una emoción pura. Vale, se trata de una emoción que toma recursos de otros procesos con los que comparte, además de su finalidad adaptativa prácticamente todo. No debemos olvidar que la eficacia de un sistema requiere que los recursos sean compartidos, ya que en caso contrario no podría dar respuesta a demandas que sobrepasasen sus capacidades, o por contra, el sistema tendría que estar sobredimensionado para responder a las mismas, lo cual supondría una duplicación de recursos que tendría el coste de la ineficiencia. Así, la ansiedad toma prestados del miedo todos sus elementos emocionales, del estrés su sistema de licitación y afrontamiento. Además, puntualmente, también recluta recursos de los restantes procesos psicológicos y los optimiza para desarrollar sus intereses. Es, por lo tanto, un sistema supraordinal de detección y procesamiento de información para la organización de recursos ajenos, con un objetivo único que es preservar a la persona de posibles daños. Todo lo cual lo hace con una extraordinaria eficiencia. Como queda patente, cuando este proceso se deteriora, lo que produce una desorganización general del comportamiento. Así pues, más que una emoción en sentido estricto, se trata de una actitud emocional cognitiva, ya que no es fruto de unos recursos propios, sino del establecimiento de una serie de sesgos cognitivos que actúan sobre el sistema de evaluación valorativa de la situación, permitiéndole de ese modo anticipar y preparar los medios psicológicos necesarios para dar la respuesta más adecuada ante cualquier indicio de amenaza o riesgo para la persona, tanto en lo que se refiere a sus aspectos físicos como a los psicológicos. Como consecuencia de todo esto, el desarrollo del proceso de ansiedad se encuentra totalmente determinado por el propio desarrollo personal, siendo especialmente críticas las experiencias que se producen durante las primeras etapas de la vida. Esto hace que existan grandes diferencias individuales en todos los elementos que la configuran. Clásicamente, se ha definido la ansiedad como un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecida a la producida por el miedo, pero carente de un estímulo desencadenante concreto y presente, o como un miedo sin objeto, aunque esto no siempre se cumple, ya que a veces está asociada a estímulos concretos, como ocurre en el caso de la ansiedad social. Aunque estos no sean objetivamente una verdadera amenaza en términos de supervivencia. Este tipo de definiciones lo que pretendían era hacer una distinción entre lo que es la ansiedad y el miedo, para lo cual recurrían a que en las condiciones desencadenantes la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada al mismo, mientras que en el caso de la ansiedad el peligro no está presente y la reacción es desproporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del entorno. En la actualidad parece más adecuado entender la ansiedad como un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permiten movilizar anticipadamente acciones preventivas, ya que las dos principales características definitorias de este proceso son precisamente su capaz de seleccionar y procesar información significativa y su capacidad de proacción. La ansiedad es un proceso que se produce en todas las personas y que bajo condiciones normales mejora el rendimiento y la capacidad de adaptación. Así pues, tiene la importante función de movilizar recursos frente a situaciones de posible amenaza o preocupantes, de tal manera que hagamos todo lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente. Como vimos, el miedo es un programa emocional que puede movilizar casi todos los recursos de la persona para ponerlo a salvo, ya que el fracaso en esta tarea eliminaría cualquier fruto, pero el sistema podría ser aún más efectivo si fuera capaz, no solo de responder ante indicios de peligro, sino de prever anticipadamente, en función de la experiencia anterior, tales indicios. De tal manera que así podría movilizar recursos para eliminar antes de su aparición la situación de peligro. Esto implica añadir nuevas capacidades de análisis a la vía rápida pero imprecisa que configura la evaluación de la situación, para dotarla de mayor precisión, sin perder por ello su automatismo e inmediatez. Esto puede lograrse de dos maneras, bien priorizando el procesamiento de la información relevante o bien mediante mecanismos de compensación destinados a contrarrestar los efectos de interferencia, que causa el tener que procesar información neutra no significativa. Por ejemplo, el preocuparse por la situación representa un proceso cognitivo irrelevante a la tarea, pero que consume recursos. Desde el punto de vista de evitar peligro, estos cambios computacionales son cruciales e implican el desarrollo de una actitud emocional cognitiva, que posibilitan el desarrollo de esos mecanismos de priorización y compensación. Esta modificación de los programas emocionales tiene una importante consecuencia ya que los hace pasar de la reacción afectiva a la proacción y a los actos intencionales. Estos actos intencionales se producen en función de las consecuencias que se prevean, aunque al final éstas no se produzcan en parte como consecuencia de la propia eficacia de la anticipación. Así, la anticipación ejerce un importante papel en la solución de problemas o en su mantenimiento, y es decisiva en la ansiedad, donde la anticipación juega un papel crucial. Importante quedarse con este tema de la anticipación. Vale. ¿Cuáles serían los desencadenantes? Los desencadenantes de la ansiedad, quiero decir. Pues los desencadenantes de la ansiedad no son situaciones que puedan dañar directamente a la persona, como ocurre en el caso del miedo, sino que en su mayoría son reacciones aprendidas y anticipadas de amenaza. El tipo de estímulos, tanto internos como externos, que son capaces de evocar las respuestas de ansiedad, están en gran parte determinados por características de la historia personal, existiendo notables diferencias individuales en cuanto a los propios desencadenantes y a la propensión a manifestar tales reacciones ante los diversos tipos de situaciones implicadas. En general, se suele hacer referencia a que las situaciones son sólo potencialmente ansiógenas, porque no siempre producen reacciones de ansiedad, lo cual ha sido explicado de formas muy diferentes, pero que se debe a lo que genera la reacción de ansiedad ese significado personal, o más exactamente, la interpretación anticipadora de la situación que hace la persona. En ocasiones, incluso la persona reconoce y es consciente que la situación no supone una amenaza objetiva para él, pero sin embargo, no puede controlar voluntariamente su reacción de ansiedad. Son las expectativas de peligro las que median las respuestas de ansiedad. Importante esto. Las expectativas de peligro son las que median las respuestas de ansiedad. Así, ciertas condiciones actúan como señales anticipadoras de peligro. Las expectativas de peligro pueden generarse a partir de tres procesos de aprendizaje distinto, por medio del condicionamiento clásico, por medio del aprendizaje observacional y mediante la transmisión de información que contribuye a la aparición de expectativas de peligro. Son los tres caminos hacia el miedo, de Rachman. Así como un mero ejemplo, en la ansiedad ante los exámenes, las expectativas de peligro pueden provenir por haber sufrido en carne propia la asociación de las condiciones antecedentes a los exámenes con una situación emocional desagradable e intensa, como un bloqueo emocional, un ataque de pánico, por haber sido testigo de cómo le ocurría eso a un compañero, o simplemente por haber oído hablar de eso que pasa habitualmente en los exámenes de la universidad. Por lo tanto, al no tratarse de una situación de amenaza o peligro real y presente, sino una anticipación de la misma, los mecanismos que disparan la respuesta emocional de miedo no se activan, es decir, no reconocen la situación como amenazante, ya que al menos aún no lo es. Por lo tanto, la condición desencadenante es simplemente un cambio de las condiciones estimulares externas o internas, que moviliza el proceso de estrés, siendo este último el que pone en marcha el proceso de análisis emocional de la situación y, por lo tanto, actúa como desencadenante del mismo. Así pues, la reacción de estrés se convierte en estado de ansiedad cuando la valoración conlleva la anticipación de peligro, como un componente de experiencia subjetiva y otro de activación vegetativa y endocrina. No obstante, entre la ilimitada variedad de situaciones que al conjunto de las personas nos pueden causar ansiedad, parece haber unas temáticas y situaciones que tienen más probabilidad de convertirse en ansiógenas que otras. Endler y Kowalski, en el 2001, proponen cuatro tipos de situaciones genéricas que típicamente pueden producir ansiedad y que son las que implican una evaluación social, las que implican una amenaza con un peligro físico, las que implican situaciones ambiguas y las rutinas diarias, debidas fundamentalmente a características personales o a rasgo de ansiedad. Quizás la propuesta más sistemática esta parte es bastante importante en cuanto a delimitar situaciones posiblemente ansiógenas es la realizada por Arryldell, Pickers-Gill y Merkelbach, Ardon y Kornet en el 91, quienes se han propuesto también cuatro bloques de temáticas sobre las que se produce una alta convergencia interpersonal en desencadenar la ansiedad. Quedaos bien con esta parte que la tengo ya vista por hacer en Patreon, esto en preguntas de autoavaluación y de cuestionarios y de algún examen, que nos dicen que cómo se desencadena esta ansiedad. Nos lo dicen está realizada, quiero decir, por Ekelbach, Ardon, Kornet, etcétera. Propusieron eso, que hay cuatro bloques de temáticas sobre las que se puede desencadenar esta ansiedad. El primer bloque corresponde con el temor a situaciones o acontecimientos interpersonales, que incluye el temor a la crítica, a la interacción social, al rechazo, a los conflictos, a la evaluación y marginalmente también comprende la agresión interpersonal y sexual. Entonces, en el primer bloque, entender ese temor a situaciones o acontecimientos interpersonales. Luego, en un segundo bloque, estaría el temor relacionado con la muerte, las lesiones, la enfermedad, la sangre y los procedimientos quirúrgicos. Es un bloque temático muy heterogéneo, que incluye temor a las dolencias, a la enfermedad, a las incapacidades, las quejas sobre problemas físicos y mentales, al suicidio, a la falta de adecuación sexual, a perder el control y finalmente, a la contaminación, síncope y otras amenazas para la salud física y mental propia. Básicamente, quedaos con eso, con esa amenaza a la salud física y mental, que son temores a relaciones con la muerte, las lesiones, la sangre, la enfermedad. Luego, hay otro bloque que es el del temor a los animales, que incluye desde animales domésticos a animales pequeños e inofensivos, incluso hasta insectos o reptiles y otros animales que no suponen en ningún caso un peligro real. Finalmente, el bloque de los temores agorafóbicos, que implica temor a los lugares públicos, ya sabéis, como centros comerciales, estadios, sitios grandes, lugares públicos grandes, donde más que grandes hay también mucha gente y demás. Básicamente, es a las masas de personas, a los espacios cerrados, como pueden ser ascensores, no necesariamente tienen que ser grandes, quiero decir, tienen que ser lugares públicos o pueden ser a las masas de personas, a un espacio cerrado, como puede ser un ascensor, túneles o los teatros, a viajar solo en un tren o un autobús y a los espacios abiertos. Entonces, temores agorafóbicos, básicamente. En resumen, estos cuatro bloques que hemos visto, temáticos, parecen representar situaciones relevantes para la evolución humana. Además, coinciden, a su vez, con las temáticas en torno a las cuales se desarrollan los trastornos por ansiedad patológica. Adicionalmente, cuando se produce la percepción de un estado de regulación fisiológico alterado y se desconoce cuál es la causa que ha producido el mismo, esta percepción se interpreta como una respuesta de ansiedad, convirtiéndose de este modo en un desencadenante de respuesta de ansiedad. Esto ocurre de un modo especial como efecto de la ingestión abusiva de determinadas sustancias que pueden tener un marcado efecto sobre la activación fisiológica. Estas sustancias comprenden el alcohol, los alucinógenos, las anfetaminas o sustancias similares como puede ser la cafeína, el cannabis, la cocaína, la feniciclidina o derivados. Los inhalantes, los sedantes, los hipnóticos, los ansiolíticos, ya os imagináis un poco. Básicamente, la ingesta abusiva de determinadas sustancias que van a tener un efecto sobre la activación fisiológica. Por último, en el caso de la ansiedad patológica, el mero recuerdo de situaciones desagradables, vamos, el imaginar situaciones amenazantes o simplemente pensar en el futuro con un cierto temor, ya son desencadenantes típicos de estas reacciones que se han convertido en no funcionales o patológicas dada la inexistencia real de que haya esa amenaza frente a ti. Ahora, que la respuesta de la ansiedad, pues que pretendamos defendernos. ¿Cuál sería el procesamiento cognitivo? El procesamiento cognitivo de la ansiedad se inicia habitualmente ante la detección de situaciones que se presentan o tienen su aparición lentamente y que, por lo tanto, son situaciones que pueden ser previstas con antelación. Estas situaciones se evalúan como muy importantes para el bienestar tanto físico como psíquico de la persona, aunque su tono hedónico es solo moderadamente negativo. Respecto a la probabilidad de que las consecuencias emocionales en que se encuentra envuelta la persona pudieran suceder, eran esperadas antes de que el suceso ocurriera y son a su vez valoradas como contrarias con las metas que pretende alcanzar. Además, se valora que ante esta situación es necesario un cierto grado de urgencia en actuar para hacer frente tanto al suceso como a las consecuencias que de él se puedan desprender. En lo que se refiere a la valoración de la posibilidad de afrontar la situación, se estima que la gente causante de la misma es otra persona o una circunstancia de carácter natural. Por lo tanto, la persona valora que tiene una escasa capacidad para afrontar o actuar ante el suceso. Sin embargo, se aprecia una cierta capacidad para poder vivir en tales situaciones y poder conllevar sus consecuencias. Por último, en lo que se refiere al ajuste a las normas sociales y personales, la valoración no es relevante en el caso de la ansiedad ya que no se trata de una emoción con carga moral. En el cuadro 7.1 se presentan resumidas las principales características de la ansiedad en lo que se refiere a su procesamiento cognitivo. Vemos aquí el cuadro con las principales características de este procesamiento de la ansiedad. Comparativamente con el miedo, importante esto, la ansiedad responde a situaciones que suponen un menor cambio en el ambiente y con una aparición menos súbita. Siempre los cambios importantes y rápidos darán prioridad a la activación de miedo. La ansiedad presenta un desagrado intrínseco menor que la emoción de miedo, pero dado que su duración temporal puede ser mucho mayor, este desagrado habitualmente se hace más patente. Respecto a la valoración de la significación es equivalente a la que se realiza en el caso del miedo, aunque presenta una urgencia para actuar menor. Por último, en lo que se refiere al afrontamiento, la ansiedad presenta una mayor capacidad de hacer frente a la situación y al mismo tiempo también presenta una mayor capacidad de sobrellevar las consecuencias que se puedan derivar. Pero para desarrollar este procesamiento característico de la ansiedad se requiere el desarrollo de actitudes emocionales cognitivas o sesgos en el procesamiento de la información. A partir de la experiencia personal en un entorno determinado cuyas características son las que van a ser utilizadas no solo en la valoración sino también en la evaluación de la situación el resultado es la aparición de dos tipos de fenómenos el de priorización de procesamiento de estímulos indicadores de peligro frente a los neutros y el de compensación destinados a contrarrestar los efectos de interferencia sobre el procesamiento de la información neutra no priorizada. Sesgos en el procesamiento de la información Dado que los recursos cognitivos de los que disponemos son limitados y constantemente necesitamos tomar numerosas decisiones muchas de las cuales son realizadas de forma automática y no consciente de evaluación de la situación respecto a qué estímulos debemos procesar entre un número casi infinito de estos y cuáles deben ser descartados o no procesados los sesgos en el procesamiento de la información congruente con las emociones son los que toman rápidamente la decisión de qué es lo que debe ser procesado en función del significado emocional de las situaciones por ejemplo cuando las personas ansiosas leen el periódico su atención frecuentemente suele ser reclamada por los artículos con contenido amenazador de modo semejante cualquier insecto pequeño rápidamente puede atraer la atención de una persona que tiene una fobia a las arañas durante las dos últimas décadas muchos estudios han demostrado que la ansiedad está estrechamente asociada con sesgos en el modo de procesar la información que es congruente con la emoción de la ansiedad la ansiedad como emoción que cumple una función adaptativa contribuye a la activación del sistema de procesamiento de información emocional ante señales de condiciones amenazantes a fin de evitarlos o reducir su impacto sobre la persona dicha activación se lleva a cabo a través de la facilitación de la ansiedad ejerce sobre el funcionamiento de los procesos de evaluación valorativa y la movilización de recursos del sistema cognitivo la movilización de tales fenómenos de priorización y compensación se realiza mediante el reclutamiento de las siguientes facultades cognitivas selección atencional de la información de peligro la selección en el acceso a la memoria de la información amenazante la interpretación sesgada de la información ambigua y la reducción en la capacidad de la memoria operativa y el uso de recursos auxiliares importante ahora lo que vamos a ver vamos a ir dividiendo un poquillo esto sesgos en la atención esta parte como ya os dije es bastante a ver casi todo es siempre relevante pero bueno hay partes importantes dentro de estos sesgos en el procesamiento de la información entender esos sesgos en el procesamiento de la información de las emociones y demás pero ahora los sesgos en la atención el fenómeno básico de sesgo de la atención en la ansiedad consiste en focalizar la atención preferente hacia estímulos indicadores de peligro o amenaza potencial en comparación con la atención que se presta a los estímulos emocionales neutros particularmente cuando unos y otros se encuentran presentes de modo concurrente las representaciones internas correspondientes a dos o más opciones del entorno que deben ser procesadas compiten reclamando la atención por medio de enlaces inhibitorios así el aumento de la activación de una de las representaciones inhibe a las otras hasta que la representación dominante tenga éxito en capturar toda la atención y logre el acceso a la conciencia ver la representación de este proceso que se recoge en el cuadro 7.2 donde vemos el modelo de sesgo atencional por enlaces inhibitorios lo mismo que ocurre en una demanda de tarea controlada que la activación de objetivo pretendido inhibe la atención para los distratores irrelevantes se trata de un sistema de evaluación que se supone trabaja con bajos niveles de conciencia y de forma automática y cuya salida activa selectivamente las representaciones que han sido biológicamente preparadas en el transcurso de la evolución o que tienen establecidas asociaciones de peligro mediante el aprendizaje previo modelo de sesgo atencional por enlaces inhibitorios que habíamos visto del cuadro 7.2 la activación de todo este fenómeno en el procesamiento de la ansiedad implicará en un primer momento una fase de hipervigilancia que lleva a un constante rastreo de los estímulos ambientales con el objeto de detectar cualquier posible amenaza o indicio de peligro en este primer momento el rango de la atención es muy amplio procesándose un sinfín de estímulos neutros como potencialmente amenazantes al tiempo que el procesamiento se ve interferido por numerosos estímulos irrelevantes redundando en una elevada distracción a continuación cuando la persona ha detectado los estímulos que ha valorado como más amenazantes y responsables de activar el proceso de ansiedad focalizará la atención en estos estímulos y a partir de ese momento el sesgo selectivo atencional centrado en la amenaza impediría que pueda fijar su atención en cualquier otro aspecto del entorno se producirá a partir de ese momento una drástica reducción del rango de atención con una fuerte focalización sobre la posible amenaza y la imposibilidad de redirigir la atención a cualquier otra parte del campo estimular eso serían lo que son los sesgos dentro de de la atención sesgos en la atención vale sesgos de la atención era en la ansiedad lógicamente como ya sabemos luego sesgos en la memoria el procesamiento de la ansiedad implica también el acceso masivo a la información amenazadora memorizada o sea no es lo mismo la parte que hemos visto de la atención la atención que le pongamos y demás a el sesgo de la memoria en plan toda la información que tú tengas ahí amenazadora que está memorizada para verificar si una condición es peligrosa o no es preciso compararla con experiencias previas en situaciones equivalentes para ello hay que acceder a determinados recuerdos y hay que hacerlo lo más rápidamente posible esto solo será posible si se produce un sesgo de memoria o memoria preferencial para recuperar la información con significación amenazante la memoria implícita se revela cuando determinadas experiencias facilitan la ejecución de tareas posteriores que no requieren un recuerdo intencional o consciente mientras que la memoria explícita representa recuperación consciente Williams en 1988 propuso la existencia de un sesgo característico de la ansiedad relativo a su procesamiento automático memoria implícita permaneciendo inalterados los mecanismos de procesamiento controlado memoria explícita importante entender lo que es el procesamiento automático como memoria implícita y esa permanencia inalterada de los mecanismos de procesamiento controlado que es la memoria explícita vale quedémonos bien con esta parte sobre todo atrás antes de leer la diferenciación dentro de la memoria esa memoria implícita y esa memoria explícita no obstante aunque está clara la existencia de este sesgo existen datos divergentes sobre la propuesta de Williams que hacen pensar que el tipo de situación y su posible afrontamiento tienen interacciones con el acceso a la memoria implícita y explícita no tan sencillas como hasta ahora se ha planteado desde otra perspectiva se plantea el papel que juegan las expectativas en los sesgos de la memoria precisamente el sistema de expectativas se basa en la propia organización que tiene las emociones en la memoria según Lang en 1984 los episodios emocionales pueden ser representados en la memoria por nodos interconectados que comprenden las condiciones estimulares en verde las respuestas en azul y el significado de toda esta información en amarillo como vemos en el cuadro 7.3 que tenemos aquí de memoria emocional distinguirlo por colores como acabamos de citar tales redes pueden ser bueno que comprenden las condiciones estimulares en verde las respuestas en azul y toda la más información lo que es el significado de toda esta información en amarillo tales redes pueden ser activadas por la entrada de información en rojo mediante los sistemas perceptivos pero dado que los nodos tienen la capacidad de coactivarse unos a otros dentro de una red una actividad parcial que implique solo unos pocos nodos es suficiente para poner todo el sistema en acción no obstante cuanto más nodos sean activados más fuerte será la activación final del sistema una vez activado todo el sistema este puede ser considerado como una fuente de sesgos en el proceso de valoración del significado ya que este responderá de acuerdo a la información almacenada en los nodos de memoria además la propia organización aporta información para el sistema consciente de percepción lo cual a su vez mantiene el sistema de expectativas en una continua actividad sesgándolo en la dirección de descubrir amenazas sin embargo el sistema de expectativas tiene un papel dual en la generación de la ansiedad ya que no solo produce el sesgo en el procesamiento de la información entrante del entorno sino que proporciona el contexto para la interpretación de la misma por parte del sistema consciente de percepción y es precisamente en este nivel donde la influencia de las expectativas en el sistema ocurren conscientemente donde es más apropiado usar el término expectativa en el caso de los sesgos en la valoración del significado de este modo la interpretación de la entrada desde el sistema de valoración del significado por parte del sistema de percepción consciente de percepción ocurre en una interacción continua con el sistema de expectativas y su memoria asociada vale vamos a ver también el sesgo pero en la interpretación sesgos en la interpretación se ha encontrado es que no lo quiero dejar así por aquí por la mitad prefiero acabar esta parte de los sesgos aunque sea para que el vídeo quede un poco mejor si no cuando empiece el siguiente voy a tener que estar hablando de lo anterior y hacer un pequeño repaso y creo que es un poco más fallo sesgos en la interpretación se ha encontrado que la bueno quedémonos bien con lo que fuimos viendo simplemente esta parte de sesgos de memoria que habíamos bueno en este caso de la atención y quedarse bien con la parte de los sesgos en el procesamiento de la información tenemos el sesgo de la atención que habíamos visto el sesgo de la memoria que acabamos de ver ahora mismo y vamos a ver ahora los sesgos en la interpretación se ha encontrado que en la ansiedad también funcionan sesgos en la interpretación y en los juicios que parten de una valoración desproporcionadamente amenazadora del ambiente a menudo los estímulos y las situaciones son ambiguas con varios significados posibles dicha ambigüedad implica a veces que un mismo estímulo puede ser interpretado como indicador de peligro o no el sesgo interpretativo consiste en procesar esos estímulos ambiguos dando preferencia al significado de peligro sobre el neutro así por ejemplo los estudios sobre juicios de probabilidad subjetiva acerca de los acontecimientos futuros han encontrado sistemáticamente que la ansiedad lleva a juzgar los acontecimientos futuros de forma más negativa y amenazante un concepto clave en el sesgo interpretativo es el de preocupación por preocupación se entiende una cadena de pensamientos e imágenes relativamente incontrolables acompañados de un estado afectivo negativo la preocupación constituye una tentativa de solucionar un problema cuyo resultado es incierto y que contiene la posibilidad de una o más consecuencias negativas de manera que la preocupación contribuye a cerrar el ciclo iniciado por el miedo se trata por lo tanto de un conjunto de patrones verbales y visuales sobre las situaciones amenazantes que tendrán la propiedad de alertar la activación del organismo y prepararle para la acción siendo prioritarios en el procesamiento estas preocupaciones cumplen tres funciones que son críticas en el procesamiento de la ansiedad en primer lugar la preocupación tiene una función de alarma que es capaz de alertar al sistema emocional sobre la aparición de estímulos potencialmente amenazantes vamos que esa preocupación es básicamente como una alarma una alarma que tiene nuestro sistema emocional en ese momento seguidamente la preocupación cubre una función de impronta ya que es la responsable de la aparición de pensamientos e imágenes amenazantes en la conciencia vale como si fuera un mecanismo desencadenador de algo también entonces y en tercer lugar tendríamos la preocupación desarrollada una desarrolla básicamente una función de preparación anticipando las consecuencias que tendrían determinadas líneas de afrontamiento sobre los acontecimientos futuros y reduciendo de este modo la ansiedad por un proceso de habituación la preocupación se dispara cuando se dan una serie de condiciones en primer lugar un aumento de la probabilidad subjetiva de que ocurra un suceso amenazante al tiempo que se produce una inminencia subjetiva de suceso los acontecimientos son tanto más aversivos cuanto más próximos se encuentran en el tiempo una alta aversidad percibida del suceso en función de su significación intensidad y número de objetivos bloqueados y por último una inhabilidad percibida de las estrategias de afrontamiento disponibles para paliar la situación que es parte de la evaluación valorativa prototípica de la ansiedad por su parte el mantenimiento o duración temporal de la preocupación será responsabilidad de la existencia de determinados conglomerados o estructuras organizadas de información relacionada con las preocupaciones estos conglomerados se encuentran en mayor número y están mejor estructurados en el caso de la ansiedad patológica que en el caso de la ansiedad normal y son los responsables de la existencia de diferencias individuales en el mantenimiento temporal de las preocupaciones en cualquier caso la preocupación finalizará en el momento en que se cumpla su objetivo de preparación ante los acontecimientos futuros es decir cuando se alcanza un adecuado manejo de la situación amenazante aunque también puede terminar como consecuencia de un aumento de las demandas ambientales ya que los recursos de la memoria de trabajo son limitados y un esfuerzo extra en el procesamiento del ambiente estimular solo puede tener cabida con consecuencia de una reducción de las preocupaciones mecanismo de movilización de recursos auxiliares por último el mecanismo de movilización de recursos para afrontar las demandas implica de nuevo la intervención de procesos cognitivos básicos la presencia de representaciones de contenido aversivo y amenazante que son activadas por los sesgos cognitivos exigirá dada su prioridad un análisis cognitivo extenso en la memoria operativa esto permite a la persona determinar la naturaleza aversiva de las demandas pero tales representaciones ocuparían parte de los recursos limitados de la memoria operativa produciendo interferencia en el procesamiento de información que no es prioritaria en estas circunstancias el propio sistema cognitivo necesita la ayuda de recursos auxiliares para que compense en la reducción transitoria de capacidad el estado de preocupación que por un lado ocasiona interferencia cognitiva a través de las representaciones aversivas por otro lado proporciona la base motivacional para incrementar los recursos auxiliares de este modo la ansiedad conllevaría una reducción en la capacidad central de la memoria operativa acompañada por un uso extraordinario de recursos destinados a compensar dicha reducción en consecuencia solamente cuando no haya posibilidad de utilizar tales recursos auxiliares se producirá un deterioro en el rendimiento en las tareas que se realizan bajo condiciones de preocupación vale vamos a dejarlo bueno no vamos a acabar este punto también y lo dejamos por el punto 4 eso ya va a ser un poco más de la mitad del tema me parece pero bueno da igual así por lo menos lo dividimos en dos vídeos en vez de dividirlo en tres vale priorización y compensación de la información la teoría de procesamiento eficaz de Heysheck y Gutiérrez Calvo como vemos aquí en las imágenes vemos a Michael Heysheck y a Manuel Gutiérrez Calvo es la mejor que refleja pues esta forma de funcionamiento del sistema cognitivo en la ansiedad el tema de la teoría de procesamiento eficaz quedaos muy muy bien con esta el resultado de los sesgos en el procesamiento de la información es la aparición de los fenómenos de priorización y compensación quedaos bien priorización y compensación la teoría del procesamiento eficaz ¿de quién? de Heysheck y de Manuel Gutiérrez Calvo vale el sistema cognitivo tiene que ser activo en la búsqueda de información y en la utilización de sus recursos por un lado dentro de la multiplicidad de informaciones que le llegan debe dar prioridad al procesamiento de las más relevantes para lograr la mejor adaptación posible esta priorización resulta crítica en el caso de las informaciones indicadoras de peligro y para llevarla a cabo el sistema cognitivo ha de proceder selectivamente sobre tales informaciones para lo cual utilizará los mecanismos anteriormente descritos de sesgo atencional del mecanismo de interpretación de los estímulos ambiguos y de acentuar la accesibilidad a las representaciones relevantes en la memoria además esta triple función de priorización ha de estar disponible para ejecutarse sin demoras la eficacia de la respuesta adaptativa ante el peligro exige el desencadenamiento de estos mecanismos con prontitud para anticiparse al daño potencial antes de que éste llegue a incidir sobre el organismo por otro lado para que la multiplicidad multiplicidad de información no sature y produzca un colapso en la limitada memoria activa u operativa del sistema cognitivo éste tiene que poner en funcionamiento recursos auxiliares en relación con el procesamiento de la información indicadora de peligro dicha función resulta especialmente importante la razón es precisamente que la priorización muy importante esta parte también precisamente que la priorización en el procesamiento de este tipo de información dado su valor adaptativo al indicar una situación de emergencia puede interferir con el procesamiento de información concurrente neutra o no indicadora de peligro vamos por ejemplo cuando tratamos de responder a las preguntas de un examen mientras pensamos en las consecuencias aversivas de suspender así a las altas demandas de procesamiento en condiciones normales en condiciones de amenaza se añade información prioritaria con un alto poder de absorción de recursos debido al carácter emocional de dicha información esto constituye una situación especial de sobrecarga en el sistema cognitivo para que el procesamiento de información concurrente no se deteriore el sistema cognitivo debe utilizar recursos compensatorios propios y además movilizar recursos de otros sistemas como el conductual de este modo el sistema cognitivo contribuiría activamente a la adaptación a través de dos procesos primero mediante la priorización del procesamiento de información externa y de la recuperación de información almacenada relevante a beneficios y peligros esto facilitaría la percepción de las demandas del entorno en relación con las propias necesidades metas y recursos segundo mediante la movilización de recursos compensatorios cognitivos y conductuales esto serviría no sólo para evitar la sobrecarga o interferencia interna en el propio sistema sino también para dirigir la atención la acción externa en el afrontamiento de las demandas así pues el sistema cognitivo ha evolucionado en la dirección de moldear y ayudar a regular la función adaptativa de las emociones en el caso de la ansiedad como una emoción enfocada al futuro pudo haber evolucionado para realizar un procesamiento más eficaz y de ese modo facilitar la detección rápida de amenaza y promover su subsiguiente evitación por último el efecto de este doble fenómeno de priorización y compensación se une al proceso de estrés que como hemos visto está en la base del desencadenamiento de la ansiedad y que se encuentra aún activado lo que hace que la reacción emocional se prolongue en una acción proactiva esto constituye el elemento de afrontamiento destinado a adaptar a la persona a las demandas ambientales satisfacerlas reducirlas o anularlas quedaos muy bien con esta última parte que hemos leído que nos dice eso que el efecto de este doble fenómeno de priorización y conversación se une al proceso de estrés como ya habíamos visto pues en la base del desencadenamiento de la ansiedad y que se encuentra aún activado este proceso de estrés entonces lo que hace que la reacción emocional se prolongue en una acción proactiva entonces esto pues a qué va a constituir el elemento de afrontamiento destinado a adaptar a la persona a las demandas ambientales satisfacerlas reducirlas o anularlas vale lo dejamos por aquí en el punto punto 4 que creo vamos a mirar aquí 348 si mirad de hecho lo que nos quedan son bueno 7 pero el de conclusiones es muy corto ya pasamos más de la mitad así que bueno ya lo dejamos justo por aquí en el punto 4 que va a ser la activación y al próximo día que ya va a ser mañana de hecho ya subo lo que falta del tema y ya lo acabamos también así que bueno lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo chau chau